¡Rápido, rápido! ¿Por qué te apuras? Nadie se va a enojar si llegamos un poco tarde. Sí, pero hoy es especial. Ok, ok. ¡Sorpresa! ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo pasó tu cumpleaños número 15 mientras reconstruimos las islas? Sí, el 16 y el 17. Queríamos compensártelos. Camila nos contó todo sobre las quinceañeras del reino humano. Parecen mucho menos aterradores que nuestros cumpleaños. Sin embargo, ¿me aseguras de seguir perfectamente las instrucciones de Camila? Yo, ah... ¡Buen trabajo a todos! ¡Muy bueno! ¡Y mira, mira! Los poderes de King están aumentando. Sí, parecen diferentes a los de su padre. Pero oye, tienes para probar todo un nuevo lenguaje de glifos. ¿En serio? Tenemos otra sorpresa. El coleccionista estaba cerca y, bueno, quiso hacer algo especial para la ocasión. ¡Miren! Eva, King, gracias por todo esto. A ti te agradecemos. ¿Raros? ¿Raros? ¡Raros! ¡Casi termina! ¡Bien, escuchen! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Adiós! ¡Adiós!